Marvel, una de las franquicias más prósperas de la última década, ha tenido un universo cinematográfico increíble. Las adaptaciones han sido magistrales y, hoy por hoy, los superhéroes con más reconocimiento debido a eso son los Vengadores o The Avengers, los cuales se medirán ante las reglas del mundo del Pelón Saitama y la asociación de héroes. Si quieres ver cómo incursionarían estos héroes en One Punch Man, acompáñame, esto ya va a comenzar. Antes de empezar, quiero dar una alerta de spoilers para quien no haya visto Avengers Endgame y una para quien no conozca One Punch Man. Así que, si ya viste Avengers Endgame y conoces One Punch Man, o si te valen los spoilers, sigamos. Primero comenzaremos catalogando a los Vengadores como amenazas para la asociación de héroes y qué tipo de amenaza serían estos tipos, y después le daremos un rango de héroes. Ahora sí, comencemos. Primero que nada, aclararemos los rangos de amenaza de One Punch Man. El primer rango de amenaza es la amenaza Lobo, la cual no aparece en el anime, pero sí en el manga. Esta amenaza se mide por ser un peligro para unas cuantas personas o un grupo reducido. La amenaza Tigre es una amenaza que atenta contra un gran número de personas, incluso un par de sectores de una ciudad. La amenaza Ogro o Demonio es la que atenta contra una ciudad completa. La amenaza Dragón es la que atenta contra dos o más ciudades, y tiene subcategorías según el Kaijin que se presente. Y la diferencia entre estas subcategorías, aunque no lo parezca, es bastante grande. Y por último, la amenaza Nivel Dios, que es la que atenta contra la vida de toda la humanidad. Y hasta ahorita, en One Punch Man, no se ha visto a nadie con este nivel de amenaza. Ahora sí, vamos a lo que viniera. El personaje que abre esta lista sería Ojo de Halcón, el cual sería catalogado como una amenaza Tigre, muy a fuerzas, ya que este héroe es un experto en combate cuerpo a cuerpo y jamás ha fallado un tiro con su arco, pero tiene las debilidades que cualquier otro humano tiene. La Viuda Negra también sería catalogada como una amenaza Nivel Tigre, pero sería un poco más peligrosa que Ojo de Halcón, debido a que esta es una experta en diferentes tipos de armamentos, y en una pelea que tuvo con Ojo de Halcón, esta resultó victoriosa, pero por poco. Quicksilver también sería catalogado como una amenaza Tigre, pero este estaría entrando casi al rango de Tigre avanzado, debido a su supervelocidad, pero es lo único que este posee en su arsenal de habilidades. De ahí en más, tiene las debilidades de un humano normal, incluso este murió por el impacto de unas simples balas. Falcon sería una amenaza Tigre Plus, o Tigre avanzado, debido a que este posee alerones con propulsores que le permiten volar, además de contar con un entrenamiento militar y armas explosivas, que lo vuelven muy, muy peligroso. Ant-Man, por su parte, ya entraría al rango de Ogro o Demonio, debido a que este se puede hacer gigante y acabar con una ciudad entera, lo que lo convierte en un rival bastante peligroso. El Soldado del Invierno, o Bucky, estaría catalogado como una amenaza Tigre Plus, o avanzado, debido a que este es un super soldado, con un brazo biónico, que en Endgame, se vio que era de Vibranium, un material prácticamente indestructible, y este brazo se lo otorgó T'Challa, o Pantera Negra. Y en conjunto con su armamento militar, super fuerza y manejo de armas, posicionan a Bucky en este nivel de amenaza. Máquina de Guerra, sería catalogado como una amenaza a nivel demonio, debido a que este posee un traje que le provee super fuerza, un armamento militar bastante potente, y la capacidad de volar, así como lanzar rayos de energía, lo que fácilmente le provee la capacidad para acabar con una ciudad. Por otra parte, Pantera Negra estaría en el tope de la amenaza Tigre, debido a que posee una gran habilidad en combate, que en conjunto con su traje de última tecnología, que le provee de garras que cortan lo que sea, resistencia a los impactos y explosiones, además de otros cuantos aditamentos y habilidades, hacen que este esté en el tope de esta categoría Tigre Plus o avanzado. Spider-Man, con el traje de Iron Spider, ya que estamos analizando las versiones de Endgame, entrará también en el nivel de amenaza, ogro o demonio, casi llegando al plus o avanzado, debido a que su traje le provee una gran capacidad de lucha, resistencia y armamento, que en conjunto con la velocidad y habilidades del mismo Spider-Man, lo dejan en esta categoría. El Capitán América también se posiciona como una amenaza Tigre Plus o avanzado, debido a que este es un gran estratega que posee una gran fuerza e inteligencia, además de su resistente escudo de Vibranium, que en conjunto con sus capacidades le otorgan este grado de amenaza, pero como estamos analizando a los Vengadores de Endgame, vimos como el Cap fue un digno portador del Mjolnir, y de esta manera elevó su poder y rango de destrucción, con el cual, sin duda alguna, este llegaría al rango de amenaza dragón, debido al poder y a la capacidad destructiva que el Mjolnir otorga. Iron Man, por su parte, con su nuevo traje de nanotecnología, entra a la categoría de Ogro o Demonio Plus, ya que su rango destructivo con esta armadura es lo bastante grande como para acabar con una ciudad entera y poco más. Pero si este orquesta un plan en conjunto de sus demás armaduras, como lo hizo en Iron Man 3, su nivel de amenaza se incrementaría bastante, entrando casi al rango de Dragón Plus, debido a la gran capacidad de destrucción que podría alcanzar con tantas armaduras, con distintas características que poseen cada una, sin contar que el Hulk Buster podría acabar con la mayoría de los héroes clase A. Visión también sería clasificado como una amenaza de rango de Monio Plus, debido a que sus habilidades son muy parecidas a las de Iron Man, y con su gema en la frente puede causar muchísima destrucción. El poderoso Hulk estaría en el tope de la amenaza de Monio Plus, debido a su increíble fuerza y potencial de crecimiento, que en conjunto con su gran regeneración y su poca compasión, lo convierte en un ser muy destructivo, capaz de acabar con una ciudad entera y poco más. Pero el Hulk de Endgame es uno más controlado, y por tanto menos fuerte, pero no mucho, debido a que el intelecto de Banner reduce la capacidad de enojarse de Hulk, y por lo tanto volverse más fuerte. Algo así como el Hulk Gris de los cómics, el cual raciona como una persona normal, pero es más débil que el Hulk Verde. Lo que dejaría a este Hulk Banner, digámoslo así, como una amenaza un poco menos peligrosa. Doctor Strange, el hechicero supremo, sin duda alguna sería una amenaza a nivel Dragon Plus, debido a la gran capacidad que tiene para el uso de su magia, que, si él lo desea, puede destruir varias ciudades en pocos minutos. La Bruja Escarlata poseería también un nivel de amenaza a nivel Dragon Plus, aunque un poco mayor a Doctor Strange, debido a que su magia es más destructiva, además de poder controlar otras personas para que hagan destrozos, que, en conjunto con su potencial virtualmente ilimitado, la convierten en una de las peores amenazas en el universo de One Punch Man. El dios del trueno, Thor, aunque su nombre diga que es un dios, este aún no cuenta con el nivel suficiente como para ser una amenaza a nivel dios, pero sí una amenaza Dragon Triple Plus, debido a que este puede herir de muerte a sujetos virtualmente invencibles, como Thanos. Aún así, Thor, como les dije, aún no tiene el poder como para acabar con la raza humana de una manera rápida, como la amenaza a dios lo describe. Aunque casi nadie del universo One Punch Man le podría hacer frente, sin contar a Saitama, claro. Y por último, la Capitana Marvel, la cual también posee un nivel grandísimo, pero esta tampoco representaría una amenaza a nivel dios, debido a que su poder no le provee tal nivel de destrucción, e incluso me atrevo a decir que es un poco más débil que la versión más poderosa de Thor en las películas. Ahora sí, pasemos a ver el rango que ocuparían estos héroes en la asociación de héroes de One Punch Man, en base a su poder, no a la popularidad como algunas veces pasa en el anime y manga de esta serie. Pero aquí no narraré nada, solo mostraré cómo creo yo que estarían organizados. Y esa sería la forma en cómo yo, en base a mi opinión, catalogaría a los vengadores, en la asociación de héroes de One Punch Man. Si tú tienes otra opinión o diferente orden, no dudes en comentarlo. Ahora pasemos a responder los versus que ustedes me comentaron hace días en mi Facebook personal, los cuales fueron los siguientes. Iron Man vs Metal Night Este versus hasta lo que hemos visto de estos dos personajes en este momento, que este video se ha subido, el ganador sería Iron Man, debido a poseer un nivel más avanzado de tecnología y un poder de destrucción mucho más grande, ya que este tiene, como les dije, el apoyo además de sus otras armaduras, por lo cual, Metal Night no sería rival para Iron Man. Hulk vs. el Rey del Mar En esta pelea comenzaría ganando el Rey del Mar con una brutal paliza, pero a medida que Hulk se fuese enojando y recuperando, debido a su gran capacidad de regeneración, este acabaría con el Rey del Mar profundo con muy pocos golpes, tal y como lo hizo Saitama, pero no de uno. Saitama está súper chetado. Genus vs Iron Man En esta no hay mucho que decir, Genus acabaría con Iron Man, debido a su gran fuerza y velocidad, que hasta ahorita Iron Man no ha podido replicar en sus armaduras. Y por último, el de Hawkeye vs Golden Ball Si esta pelea se desarrolla a distancia, sería un poco reñida, pero ganaría Ojo de Halcón, debido a su puntería infalible, y si fuera una pelea cuerpo a cuerpo, también ganaría Ojo de Halcón. debido a su experiencia en batalla. Ahora si, espero que este video les haya gustado, si fue así, ya saben que hacer, déjenme su like, suscríbanse y activen la campanita, y sin más que agregar, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!